Pues bien amigos, estamos aquí en Bad Food Bar, en Logroño y fijaros el resto que tienen, esta hamburguesa con estas patatas, con esta queso sochera y tal. Tienes 30 minutos de tiempo y si lo consigues te llevas la camiseta. Esto huele de maravilla, así que no voy a perder mucho tiempo, ya sabéis. Comenzamos, ya. Tienes 30 minutos de tiempo. Tienes 30 minutos de tiempo. Ahora un montón de quedas, ¿lo hay que ver? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué contundente, eh! ¿Por qué no? Ahora lo tenemos ¡Suscríbete! 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 Tú lovely pajachita en el tachacán suba una matcha. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! pero ya que poco falta pues vamos a ir a por el penúltimo bocado, la verdad es que tampoco quiero metérmelo todo entero y que me entre una vomitera, vamos, muy bien el tiempo, ya sabéis que no me gusta competir y me sobra mucho tiempo, así que vamos a disfrutarlo pues ahora sí estoy 18 minutos, vamos a darle el último bocado bien si, solo el tipe, solo el tipe más, meny que no me gustar desequilibrio genial unos papis 4 muy chibitos tiempo 18 minutos 43 segundos hasta aquí el reto de hoy ya nos han sido 18 minutos 40 segundos en conseguir el reto un reto realmente muy chulo muy bueno anima que vengáis aquí y lo consigáis y ahora lo de siempre lo que siempre digo suscríbete al canal déjame un buen like en este vídeo déjame un comentario y seguirme por las redes sociales ya sabéis por instagram por facebook y por twitter lo tienes todo aquí abajo y ahora voy a disfrutar de mi postre que me lo ha ganado comentaros también que aquí el hecho de hacer el reto te regalan esta camiseta y me enfrente a la monster burger así que otra camiseta que me he ganado y mientras tanto te dejo con estas aventuras para que sigan viendo historias ah 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 ah